Trambua, trambua llileo, trambua llileo, y aquí llego, trambua, trambua llileo, trambua llileo, le canto yo. Trambua, trambua, trambua llileo, trambua llileo, trambua llileo, y aquí llego, 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 y aquí llego, 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 ll Papá le va, ay papá le va, papá le va, ay llego a mi lua Papá le va, papá le va, papá le va, ay está mi lua Estoy enamorado, ay de esta mujer, ruegale a los santos, quiero su querer Papá le va, papá le va, papá le va, ay está mi lua Ay donde está que le doy, donde está feliz, llama mi gaiza que la quiero ver Papá le va, papá le va, papá le va, ay está mi lua Sigue le rogando, enero lízalo por mi, sin esa mujer yo no sé vivir Papá le va, papá le va, papá le va, papá le va, ay está mi lua Ay papá le va, ay li bu la mué, yo que la noiza, ay gran mué, dile Papá le va, 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 pap Ay, ay, ay caramba, ay, ay, ay caramba, Espíritu Bulo, alejala de mí. Gente que sea traicionera no la quiero ver aquí. Espíritu Bulo, alejala de mí. Ay, ya no te hago y ya no te hago, mira, yo te quiero ver. Espíritu Bulo, alejala de mí. Yo no quiero gente mala, yo no quiero gente así. Espíritu Bulo, alejala de mí. Ay, ¿dónde estás, píritu? Vente, mira, yo lo quiero ver. Voy aquí. Ay, ay, ay caramba, ay, 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 caramba, ay, ay, caramba, ay, ay, caramba. Ay, ay, ay humanita, sácalo de aquí. Ay, ay, ay caramba, ay, 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 caramba, ay, ay, caramba, ay, ay, caramba. Palo, palo, palo. Mister y corja le pido yo, bendito sea tu nombre y gran poder de Dios. Mister y corja le pido yo, bendito sea tu nombre y gran poder de Dios. Es tu mano poderosa la que necesito yo, por favor me la niegue, ten piedad Señor. Mister y corja le pido yo, bendito sea tu nombre y gran poder de Dios. Mister y corja le pido yo, bendito sea tu nombre y gran poder de Dios. Mister y corja le pido yo, misericordia, 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 hay para ti, misericordia, hay para mí, misericordia, hay para todos. ¡Dios mío, misericordia!